Hola familia creativa pues ya estamos en la segunda parte de este proyecto de fiesta de jardín y te invito a que te suscribas en la parte de abajo me dejes sus comentarios y me regales un me gusta si te ha gustado este vídeo o lo que has visto y esa semana hice algunas publicaciones del proyecto que íbamos a hacer y te invito a que me acompañes a ver todo el vídeo para ver de qué se trata ya sabes dejarme una manita arriba si eres nuevo suscríbete y veamos de qué se trata chicos la lista de los materiales se las dejaré en la descripción del vídeo lo importante es conseguir estas ramitas de madera de aproximadamente medio centímetro de grosor unas tijeras una navaja o un pequeño serrucho lo que haremos será cortar estas maderitas aproximadamente 10 11 centímetros que todas tengan la misma medida uno será para la base del centro y las otras 6 3 de un lado 3 del otro serán para sostener las servilletas lo que haremos será acomodar las varitas que irán en el centro o serán la base de esta forma y aplicaremos un poquito de silicona en la parte de arriba y lo dejaremos reposar así hasta que el silicón haya enfriado ven de esta forma les tendré que dar para formar nuestro servilletero las varitas que pondremos en los lados simplemente la haremos como una patita de gallo así en tres bien acomodadas que la parte de abajo quede alineada y sin moverlas agregaremos unas gotitas de silicón y dejaremos enfriar posteriormente que haya secado les daremos la vuelta y por la parte de atrás les pegaremos un poquito más y dejaremos secar y después de esto aplicaremos un poquito más de silicón para que refuerce ya que estén bien reforzadas lo que haremos será colocar un objeto de un lado en este caso yo pondré mi botecita de pintura y utilizaré el bote que es el porcelanizador que no es otra cosa que ya saben que es resistol y agua y los colocaré de forma vertical o paraditas así como yo lo he hecho luego agregaré un poco de silicón y dejaré enfriar trata de que queden verticales o lo más vertical que puedas y derechitas para que el momento de que seque quede firme así como lo he hecho yo después de esto simplemente reforzaremos un poquito más agregando un poco más silicón a la base después de esto agregaremos la pintura en este caso se aumenta ya saben y dejaremos secar aplicaremos una capa y posteriormente aplicaremos la segunda y una vez que ya tengamos todos nuestros servilleteros pintados llegará el momento de colocar las flores yo he conseguido un ramillete con cinco ramificaciones y por cada servilletero utilizaré una ramificación o una ramita la cortaré con las pinzas y de esto simplemente la desharé o sea sacaré las hojas y las flores y todo lo que tenga y lo dividiré cortaré cada ramita cada flor y las dividiré en dos para poderlas distribuir del lado derecho y del lado izquierdo de mi servilletero esto es muy fácil simplemente con tus tijeras corta las ramitas las flores las hojas todo el follaje que tenga tu ramita y simplemente distribuye las así te debería de quedar ves la mitad de esto es esto lo que estás viendo y la otra parte es lo que va del otro lado así te tendrán que quedar así que con mucho cuidado distribuye y arma cada ramillete de flores que irán de un lado y del otro de esta forma coloca las hojas o el follaje primero y hasta el final coloca la flor para evitar que se vea mal o que tenga un mal acabado una vez que hayas hecho esto te quedarán espectaculares recuerda que lo sencillo a veces es lo más económico y lo más bonito y sorprende a los invitados a tu fiesta a tus amigos y a tu familia con este increíble proyecto no podrán creer que esto lo hayas hecho con tus propias manos y utilizando productos que puedes encontrar afuera de tu casa ya vistes que realizar el servilletero es muy sencillo con estos pasos que has visto realiza cualquiera que tú puedas hacer tienen mucha vista y aparte con los colores son muy frescos yo te invito a que lo realices con otros materiales que tengas a la mano no gastes de más siempre trata de utilizar cosas reciclables que tal vez incluso puedas decir que no que sería imposible hacer algo con ellos yo te invito a que hagas este proyecto y compartes este vídeo con alguien que lo ocupe o que lo vaya a utilizar recuerda añadirte a mis redes sociales al final del vídeo aparecerán cómo me puedes encontrar si este vídeo te ha gustado regalo un me gusta suscríbete en la parte de abajo comentame qué te pareció mi nombre es Julio yo te espero la siguiente semana con otro vídeo nuevo nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo